Quería ser médico general por esta cuestión de tener una mirada abarcativa del ser humano y las cuestiones de la comunidad, etc. Neuquén era uno de los lugares donde la medicina general mejor tenía mucho prestigio, mejor se formaba. Y como en Neuquén yo pasé parte de mi infancia también, porque mi papá vivió acá. Bueno, se daba todo como para venir a Neuquén y hacer medicina general, ¿no? La especialidad de medicina general. Imagínate en un pueblo donde vos, viste, se arrollás, que en mi parte es medio fin de ruta, viste. Por ahí yo creo que por los médicos, por ahí un pediatra que visitaba a la familia, que era médico de familia, y bueno, teníamos muy buena relación con él, nos contaba cosas. Y yo creo que de ahí puede partir mi interés por medicina. Y después algunas cosas que me pasaron cuando era chico, que no supe cómo actuar. Entonces decía, bueno, el día que sea médico voy a poder ayudar en esto. Así que desde chiquito decía que iba a ser médico. Esta cuestión de tratar de involucrarse en alguna cuestión que tiene que ver con la facultad en ese momento. Y bueno, medicina, había muchas, pero en medicina era la que más me llevaba. Y esta cuestión de ir al interior, bueno, también era un desafío muy interesante para mí. Así que estuve el primer año en el buque Roldán, pero los otros, el segundo y tercer año, lo hice acá en el Hospital Neuco. Ir al interior era un desafío y una necesidad para mí. Estar como médico en una comunidad era muy importante. Ir a Tricau Malal, conocer la comunidad de Tricau Malal. Conocer las personas que trabajaban en el hospital. Y bueno, a partir de ahí empezar a armar cuestiones en conjunto con ellos y con Marcelo Ríos, que era otro residente, amigo después por elección. Y conocer la zona norte, también en su conjunto, como un lugar donde todavía tiene cuestiones mágicas. Como el tema de la transhumancia. Para mí, además, esta cuestión de cuando hice la residencia, miraba o recibíamos los pacientes que venían de otro lado. Fue conocer esa idiosincrasia, las comunidades diferentes. Bueno, para mí fue muy completo. Así que me resultó la vuelta para estar en Neuquén también como una alegría de como cerrar un círculo en lo profesional. Si bien siempre estuve en alguna cuestión de encargos de conducción, y tiene que ver, porque a mí me gusta la gestión, pude mirar todo un círculo. También trabajé en centros de salud, trabajé en un hospital de baja complejidad, un hospital de mediana, como es el hospital de Chosmalal. Y estar en la zona 3, gestionando los hospitales de la zona norte, me permitió como ver desde arriba el sistema, digamos. Como una cuestión macro. Y esto, digamos, no es que, digamos, uno siempre en la gestión entra con incertidumbre. La gestión es una incertidumbre. Pero conocer el tablero, digamos, donde vos te moves, hace que por ahí sea más fácil, o por lo menos saber a lo que uno se va a enfrentar. Disminuye la cuestión de la incertidumbre. Me sirvió porque también maduré cuestiones personales, esta cuestión de medir de que se puede, cuando vos estás a cargo de una comunidad, desde el punto de vista sanitario, y tenés esta cuestión de lo diario, ¿no? De ver el ciclo de la familia, los nacimientos, el cuidado, la muerte, las enfermedades, las cuestiones paliativistas. Así que, bueno, esto da una perspectiva que ser más un médico de comunidades que un médico de personas, que son también necesarios. El Hospital Neuquén es diferente a todo lo que he tratado de hacer gestión, es diferente. Pero sé que no es solamente la gestión LAMEL, sino es un grupo de gente que acompaña o me acompaña de alguna manera en la gestión. Hay modelos diferentes, pero también hay que contextualizarlos, de liderazgo, de gestión, que hay que contextualizarlos en el momento histórico de cada uno. Mira, yo soy una persona que donde voy, me pongo la camiseta y defiendo a full donde estoy. Por supuesto que mirándolo desde otro lugar, siempre uno lo mira con algún prejuicio, con alguna admiración, bueno, etcétera. Con todo lo que nos pasa de los seres humanos cuando tenemos enfrente lo que no es nuestro, digamos, desde el punto de vista, lo que no estamos gestionando, etcétera. Pero más allá de eso, desde Tricao Malar, era el hospital donde nos daba respuesta a la complejidad. Y esto es muy fuerte cuando uno está en un solo, en un lugar alejado. Y bueno, y por suerte el hecho de haber hecho la residencia, había un acercamiento con las personas. Entonces, desde ahí, uno lo mira como una cuestión grande, como algo complicado, inalcanzable, etcétera. Después la vida te va curtiendo algunas cuestiones y vas mirando también las instituciones desde otro lugar. Y venir acá fue un desafío desde lo profesional y desde lo personal, pero además me parecía que era una deuda tener, que había una necesidad en ese momento, en el 2008 cuando vine. Y en ese momento, bueno, vine para agarrarlo momentáneamente por un año y además hacer un llamado a concurso. Después se dieron varias cosas que hicieron que me quede hasta la fecha. Pero me parecía también desde lo que yo había aprendido, desde mi interés en la gestión, como una deuda de decir acá tengo que dar una mano. Y a decir, bueno, veo qué puedo hacer con la mayor onda posible de que en ese momento había una crisis en el hospital. Y así, bueno, dispuesto a dar una mano. Y creo que, la verdad, con mucha humildad y con cuestiones de colaborar. Y acá encontré gente maravillosa. Yo soy de la idea de que uno tiene que trabajar con la gente que está. Y sacar lo mejor de lo que cada uno tiene como para ponerlo en cuestiones positivas. Digamos, la mayoría de gente de conducción es del mismo hospital. Por ahí lo que se dio se dio una cuestión creativa en algunas cuestiones y en otros momentos mejorar la comunicación y la confianza para en ese momento de crisis. Creo que eso es lo que me motiva ahora, digamos, incluso a seguir, a poner... Hay mucho por trabajar siempre. El hospital tiene que ir a la alta complejidad. Digamos, recuperar todo lo que en algún momento perdió y poner todo aquello de complejidad que no tiene o que hay que mejorar. Este es un hospital de máxima complejidad, nivel 8, y mi idea es fortalecerlo en eso, en la complejidad. Muchos confunden la atención primaria de la salud. No es atención de baja... ni baja calidad, ni además atención solamente primaria. Es la accesibilidad de las personas a un sistema de salud completo. Dentro de eso está el hospital Castrona. Es tan importante un centro de salud que tenga todo puesto en un lugar periférico o como hay en una zona rural. Es muy importante. Y es importante tener para ese paciente que necesita alta complejidad el hospital de mayor complejidad. Eso es equidad. Por lo tanto, este hospital tiene que dar respuesta a todo lo que es alta complejidad. Y la alta complejidad es algo que va de una manera innovándose y creciendo diariamente o mensualmente por las nuevas tecnologías que van apareciendo, por los nuevos conocimientos. Los hospitales son lugares complejos, instituciones muy complejas. por varias cosas, porque están los 365 días del año, están las 24 horas del día, no para, digamos. Tiene que dar respuesta tanto programada como inmediata. trabaja mucha gente adentro, acá trabajan más de 1700, casi 1800 personas. Y la otra cuestión de salud, que por ahí es poco entendible, es que los trabajadores no son sujetos manuales, son sujetos del conocimiento. Y eso es lo que cambia esta institución totalmente. En base a qué digo esto. No es que no se hagan cosas manuales, se hacen cosas manuales. Por ejemplo, endoscopía, operaciones, se hacen cosas manuales, indudablemente. pero lo que rige a esa manualidad es el conocimiento. Y ese conocimiento, digamos, no es que todos tienen el mismo conocimiento, sino que hay profesionalmente, técnicos y auxiliares, incluso operativos, con la decisión de hacer o no hacer determinada situación. Entonces, por ejemplo, en una empresa alguien dice, bueno, se fabrica juguete de determinada manera y color amarillo y baja esa orden. Acá en realidad el que dispara la necesidad es la persona que está atendiendo al paciente o aquel que hizo, tiene más conocimiento porque se desarrolló una determinada especialidad y bueno, esto es lo mejor que se hace para el paciente o soluciona. Entonces, esta cuestión del conocimiento, digamos, enriquece porque permanentemente se está uno poniendo en escena lo que uno necesita o lo mejor y hay muchos diferentes tipos de profesionales que opinan diferente. La verdad que las instituciones es recurso humano y sobre todo en salud. No existe un hospital si no existen las personas. Por eso las personas pueden hacerlo y con menos infraestructura. Por supuesto que cuando la comunidad por ahí es más chica tanto hospitalaria como afuera cuando los problemas no son por ahí tan complejos como son ahora o no eran tan complejos es mucho más fácil digamos relacionarse la comunicación etc. Y tampoco había esta la tecnología que había ahora entonces bueno uno hacía con su conocimiento de ese momento contextualizado históricamente daba una respuesta por supuesto que por ahí era más gratificante porque era más fácil comunicarse porque era más fácil saber quién era el paciente era mucho como pasaba mientras el caumalar el paciente lo conocías desde que le hacías el control escolar pero las comunidades cambian y la historia cambia y tiene que acompañar eso la tecnología que hay hoy y el conocimiento tecnológico de las personas que operan esos aparatos hace que haya un cambio en algunas cuestiones en salud por ejemplo alargar la vida de las personas adelantarse a algunas patologías que inefectiblemente antes terminaban en la muerte antes la gente se moría de enfermedades infectocontagiosas y hoy se mueren de enfermedades cardiovasculares o accidentes de tránsito o causas violentas en general tumores cambió epidemiología y también cambia la manera de abordar esas especialidades y para eso se necesita tecnología uno siempre añora lo anterior porque tiene que también ver con respecto a lo que vivió uno en ese momento y en su juventud pero seguramente los residentes de hoy dentro de unos años o varios años van a ignorar lo que fue porque se va complejizando pero uno tiene que ir adecuando a eso ahora sin seres humanos trabajando sin la comunidad hospitalaria unida para dar una respuesta yo siempre decía que tenemos que de alguna manera hablar el mismo idioma y hablar el mismo idioma no significa que pensamos todo igual sino significa que nos entendamos digamos en donde estamos parados en el contexto hoy de nuestra comunidad en el contexto del sistema de salud y también en el contexto hospitalario una de las cosas que yo creo que es fundamental es el tema de la comunicación pensando en comunicación de alta calidad porque somos sujetos de conocimiento y tenemos que permanentemente estar diciendo bueno charlando en el engranaje que es el equipo de salud por eso creo que la comunicación en salud y estoy hablando no de la comunicación formal solamente sino en la comunicación diaria en lo general hoy vivimos cosas muy interesantes muy lindas y me parece cuando uno cuando yo estoy orgulloso de este hospital me encanta me puse pongo todos los días mi pensamiento en el hospital y no es la estructura sino es la gente la gente que trabaja acá trabaja mucha gente con mucho esmero con muchas con muchas ganas de resolver cosas para mí lo bueno del hospital es que para la función que tiene está dando respuesta una respuesta positiva y la gente cada vez hay más gente con ganas de reflejar cosas el hospital es muy querido también por la comunidad permanentemente me lo expresan las personas incluso cuando tienen algún problema que vienen a quejarse o manifestarlo porque esto también es importante porque es la única manera de mejorar enterarse de las cosas que van pasando además aclaran vengo con este problema pero yo quiero decirles que acá he pasado los mejores momentos porque nació alguien porque cuando mi hijo estaba mal vino digamos me lo salvaron etcétera digamos realmente la gente en líneas generales apoya el hospital y lo siente como propio la sociedad vive una cuestión de demanda inmediata además de mayor exigencia incluso hay episodios de violencia digamos que eso bueno provocan tensiones a veces parece que hay que cerrar puertas son cosas para trabajar en el contexto que estamos yo digo cuando más parecería que uno tiene que cerrar puertas porque te demanda más tienes que abrirla uno tiene que abrir porque lo que nosotros decimos se tiene que escuchar lo que nosotros desde el punto de vista del paciente bueno por qué lo hacemos o por qué determinado tratamiento etcétera eso tiene que quedar claro nosotros somos un final de ruta en la alta complejidad pero ese paciente pasó por otras instancias entonces la persona que atendemos no es la persona pura que uno lo ve sino es la persona diaria de todos los días que está en la comunidad y va eligiendo y va con lo que puede también va llegando a diferentes lugares también nosotros somos la comunidad por lo tanto tenemos pensamientos sobre la fuera desde lo religioso desde lo político desde lo que hay que hacer en salud etcétera digamos ahí hay también otra cuestión como para charlar por eso es importante vuelvo y remarco la comunicación por lo menos de los que trabajamos acá sobre pensamientos concretos para ver dónde estamos parados en cada situación como decíamos antes si lo más importante y la institución es el recurso humano siempre los cimbrunazos se dan en el recurso humano en esta cuestión de las tensiones que es a veces lo más difícil de modificar armar levantar una pared a veces suele resultar por ahí más más rápido menos rápido pero es mucho más fácil de hacerlo el tema es el recurso humano ya sea para incorporarlo porque no a nivel del mercado no hay ya sea porque tiene otras decisiones por ejemplo en su vida familiar que no le atrae venir o irse etc y después la cuestión relacionada el armar que todo esto enganche digamos y a veces uno se queda atado a viejas añorancias de cómo realizar determinado tipo de cuestión ya sea en la atención del paciente o en la relación con los demás y bueno eso es lo que más cuesta pero porque somos sujetos de conocimiento y es bueno que así lo sea entonces esas tensiones son las más difíciles de llevar a cabo por supuesto que aquellos que piensan que somos sujetos manuales se avanza porque bueno vos tenés que hacer esto y por qué si esto si aparece acá digamos eso siempre el recurso humano es donde más tensión y el desafío permanente pero la verdad que además cuando uno empieza a trabajar con el recurso humano sin miedos explicándole hay que ponerlo como una cuestión diaria hay que permanentemente tenerlo pensado y el hospital va quedando obsoleto digamos o viejo pensando en varias cosas no solamente en la proyección de la alta complejidad hoy el hospital no solamente es esta manzana donde estamos acá charlando sino hay otros lugares ¿no? lugares satélites que en realidad en algunas cuestiones tendría que estar más cerca de lugares de internación o de guardias o de aparatología necesaria y además digamos como uno va incorporando los aparatos que van saliendo etcétera lo que se reemplaza muchas veces no son fáciles de poner lugares chicos digamos o hay que hacer ampliaciones ¿no? pero tiene que ver con la posibilidad de dar respuesta a las realidades a las realidades de las personas que trabajan a la realidad de los pacientes a las realidades estructurales al seguro del paciente al seguro del trabajador ya no podés hacer mucha magia digamos ¿no? pero tampoco se puede parar digamos uno puede pensar en un hospital nuevo o la verdad es una reestructuración muy grande muy grande de esta manzana uno tendría que estar pensando o visualizando un nuevo hospital eso la comunidad neuquina lo va a necesitar no solamente los los trabajadores del hospital hay que ir trabajando y ver dándole forma porque también es importante no es solamente el cambio de una estructura sino hay que pensar en modelo de gestión en bueno en otras cosas que significa una nueva un nuevo edilicio un nuevo edificio cuando esto se inició en el año cero del hospital Castor Rendón digamos desde el edilicio han pasado muchísimas cosas muchísimas cosas incluso acá en esta manzana digamos han cambiado muchísimo incluso tiene que ver con cuestiones de décadas donde se le dio más importancia también a determinadas cosas desde el punto de vista humano digamos o cambios por ejemplo cuando se formaron las residencias cuando entré al sistema de salud y el recorrido dentro del sistema de salud y llegar acá y poder dar una mano es como ese valor agregado a lo personal y a lo profesional ver aquellos que fueron mis maestros de alguna manera que hoy algunos ya se jubilaron y algunos todavía siguen acá bueno es como un ciclo de la vida y bueno creo que eso en lo personal te llena de satisfacción y además trabajar con gente que ya sea en cargo de conducción pero o no digamos y poder este tirar del carro en conjunto para poder mejorar la salud de los neuquinos bueno eso también es algo que te llena de orgullo es bueno que uno esté entregando en la cuestión de la comunidad la comunidad del hospital y en la comunidad de la fuera en lo personal el compromiso diario le regalo al hospital el compromiso diario de hacer esta cuestión el esfuerzo de que estemos cada vez mejor y no fallar y creo que el otro el otro regalo que yo le haría al hospital es poder tener es poder tener una comunicación que nos alcance más días para poder tener una comunicación más fluida y una comunicación en la aceptación del otro ¿no? en una cuestión de equidad tanto para el adentro como para el afuera me parece que me parece que tenemos que en tiempos difíciles de estructuras sociales donde no es tan fácil componer la cuestión de la inmediatez me parece que que es una de las cosas que le daría como regalo y el último y tercer regalo que me parece que hay que dar yo le trataría de dar mucha alegría al hospital creo que 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 eso es importante la alegría sobre todo para la gente que trabajamos en salud que vivimos cosas de alegría pero también vivimos cosas de tristeza trabajar con con estos polos que es la vida y la muerte ¿no? este yo creo que ahí el hospital porque yo creo que el compromiso en el hospital está me parece que hay que regalarle alegría bastante alegría y comprensión hay regalos variados va a estar lindo el cumpleaños ¿eh? y lo viste como es esto que uno habla desde el lugar donde uno está es que que tiene que ser hacer no y lo del contexto también porque si uno no reconoce el contexto lo que digas es una mentira seguro cuando los viejos en general salió esta cosa de la mística viste cuando uno le dice que está muy bien pero hoy la mística se traduce en otra cosa totalmente tal vez te cambie de denominación la sangre siga siendo la misma pero además por eso también hay que digamos cambiar generaciones es importante pero con qué chip o no exactamente eso es importante pero además hay que abrir la cabeza hay que abrir el co vos no podés laburar en salud si no abrís la cabeza ¿entendés? porque el otro que te viene de afuera viste imagínate hoy hoy hablas no solamente de sexos si no se habla de géneros ¿cuántos géneros hay? uno por persona casi hay que abrir la cabeza no solamente se habla